Y vamos ahora con nuestra realidad que no es tan agradable porque son historias de terror la que estamos viviendo, que pareciera película de terror, pero eso es lo que pasa en nuestro país. Ahora vamos a comentar un caso que sí me parece positivo, el hecho que haya detenciones. Lo negativo es que continúan los secuestros a personas, empresarios, dueños de locales comerciales y es lo que ocurrió en el suroeste de Guayaquil, que el hombre se salvó de que se lo lleven, porque sí lo metieron al carro, pero se salvó de que esto pase a mayores porque hubo un accidente de tránsito y entonces ahí fue que intentaron huir ellos, pero fueron detenidos, al menos uno de estos que es de nacionalidad venezolana y tenemos los detalles. Están por lana y salen trasquilados. Ahí se vuelve. El secuestro se cometió a las ocho y media de la mañana en las calles 10 de agosto y Pío Montúfar. Cinco sujetos se bajan de un auto color plomo. Buscaban al dueño del local. A lo que él estaba abriendo el local de ropa deportiva, proceden a sorprenderlo y subirlo al vehículo. Pero la oportuna actuación del personal del distrito 9 de octubre logró la captura y detención de los niños. Lo hicieron ante las miradas impotentes de transeúntes y conductores. De hecho, colaboradores y familiares les lanzaron sillas y lo que tenían a la mano. Huyeron con la víctima, pero mal paga el diablo a sus devotos. A pocas cuadras tuvieron un accidente de tránsito y la alerta no solo llegó a los agentes de la ATM. Fue interceptado en las calles Los Ríos y Gómez Rendón. Producto de esto, en el interior del mismo se encontró al ciudadano que estaba trasladando el vehículo. Y de igual manera, en su poder se encontró dos armas de fuego. Pero solo atraparon a dos. Uno de ellos, venezolano. Los secuestros perpetrados en negocios del centro, norte y sur de Guayaquil. ¿Cómo lo llevan, Diosito Santo? Siguen sembrando el pánico colectivo. A cualquier hora, informó Jorge Escobar.